¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tenemos el Redmi 10A, un dispositivo que es la renovación del anterior Redmi 9A un teléfono que fue muy vendido por su bajo costo Bueno, en esta ocasión te voy a enseñar a cómo poder desbloquearlo En este caso, toda la información que tengas se te va a perder ya que no hay forma de recuperar el dispositivo si no es formateándolo De la misma forma, es importante que le quites chip y memoria para que la información que hay dentro no se pierda puesto que lo vamos a formatear completamente En este caso, no tenemos ni el pin ni tenemos acceso a poderle poner nuestra huella ni nuestro reconocimiento facial entonces lo que vamos a hacer es apagarlo vamos a apagar el dispositivo y una vez que esté apagado, vamos a presionar la tecla de bajar volumen junto con la de subir volumen son las que puedes encontrar aquí en el extremo es la primera y la última o la de hasta arriba y la de hasta abajo vamos a ello volumen arriba y power juntos al mismo tiempo cuando el teléfono prenda, soltamos power y dos o tres segundos después, soltamos volumen arriba esto tarda aproximadamente unos 10 segundos, 15 no te preocupes si el teléfono no enciende a la primera ya vibró, voy a soltar power y cuando ya prenda, voy a soltar volumen arriba listo, ya puedo soltar volumen arriba y espero unos cuantos segundos a que mi dispositivo cambie de menú para que esté desbloqueado listo, ya me cambio de menú tenemos que bajar con la tecla de volumen abajo, valga la redundancia hasta wipe data bajamos a wipe data y seleccionamos con power ahora, volvemos a bajar a wipe al data y seleccionamos con power nos va a preguntar si realmente queremos que toda la información se pierda de la misma forma bajamos con volumen abajo y seleccionamos con power ahorita toda la información incluyendo contraseñas y bloqueos se está borrando el teléfono se está formateando o se está borrando toda la información de una forma más amigable de decirlo y el teléfono estaría listo ahorita nada más esperamos a que inicie normalmente y ya continuaremos con el proceso ojo, es muy importante que tengas en cuenta que si no te sabías tu cuenta google y la tenías ingresada vas a tener que desbloquearlo si es que no te la sabes para poder hacer esto, aquí en la pestañita te voy a dejar un video de como poder quitarle la cuenta google si es que no te la sabes y si es que obviamente se la pusiste anteriormente si tu nunca se la pusiste o si si te sabes esta cuenta google sin problema vas a poder recuperar tu dispositivo si no, pues el video que te dejé te va a funcionar y listo, el dispositivo ya acabó el proceso ahorita está en cámara rápida se tarda aproximadamente unos 5 minutos pero para que no estarde tanto este video lo dejé de esta forma una vez que inicie te demuestro que el teléfono ya inició y ya nos va a pedir activarlo listo, el dispositivo después de 4 minutos ya inició si el tuyo tarda un poquito más o un poquito menos no te preocupes, déjalo que acabe a su proceso siempre y cuando haya tenido batería más del 30% o 20% no va a tener ningún problema incluso puede hacer esto cargándolo pero bueno, vamos a continuar y el teléfono pues ya me pide que lo inicie ahorita como te comentaba pues me va a marcar el bloqueo de google pero técnicamente el teléfono ya fue desbloqueado por el pin escenar y con